¡Muchas felicidades amigo! ¡Que disfrutes tu día y que comience la fiesta! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡El día que tú naciste nacieron todas las flores! ¡Y en la pila del bautismo cantaron los Ruiseñor! ¡Ya viene amaneciendo! ¡Ya la luz del día nos dio! ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!